Ahí va la loba del mar Pero a mí no me hace fuerza ya mis burras te murieron Te verás, mi alma te lo decía Si no fuera por la loba aquí nos amanecía Te verás, mi alma te lo decía Si no fuera por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Barrio de San Juan de Dios, barrio de las nueve esquinas Donde revolcó la loba a toditas las catrinas Barrio de San Juan de Dios, barrio de las nueve esquinas Donde revolcó la loba a toditas las catrinas Te verás, mi alma te lo decía Si no fuera por la loba aquí nos amanecía Te verás, mi alma te lo decía Si no fuera por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Se me hace que sí, que sí, se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Una hija brindotea al salir de su cantar Vuelan que se echó el argüente que ahí va la loba del mar Una hija brindotea al salir de su cantar Vuelan que se echó el argüente que ahí va la loba del mar De veras mi alma te lo decía, si no fuera por la loba aquí nos amanecía De veras mi alma te lo decía, si no fuera por la loba aquí nos amanecía Como que te vas, te vas, como que te vienes, vienes Mira que carita me haces, parece que me mantienes Como que te vas, te vas, como que te vienes, vienes Mira que carita me haces, parece que me mantienes Música 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 Música